No tengo Tengo fuerzas de amor, no tengo vida Me condicionas, me anulas la energía Me decepcionas, no cuento Tus amenazas me matan Si me voy Volver a renacer Ya no es suficiente Quiero dejar de ser Un ángel blanco de papel Y poder amanecer, sentir que estoy viva Y poder recuperar mi dignidad Déjame atravesar el sol Tal vez por amor Y luchar Y gritar No quiero gritos de alcohol, no quiero fuego Bajo tu sombra muero Y después Lamento Si cojo impulso no vuelo Tu lluvia siempre me aplasta Y no puedo más Volver a renacer Ya no es suficiente Quiero dejar de ser Un ángel blanco Un ángel blanco Y gritar Y gritar Y poder amanecer Y poder amanecer, sentir que estoy viva Y poder recuperar Y poder recuperar mi dignidad Déjame atravesar el sol Tal vez por amor Y luchar Luchar ¡Iritar! ¡Iritar! Gracias.